Revelan Remake de The Witcher 1, además los fundadores de Rocksteady se van, se van del estudio. Yo soy Tierra, estas son las Broadway News presentadas nada más y nada menos a ustedes que por Boost. Comenzamos con noticias de Marvel's Midnight Suns, sí, este juego que ya lo retrasaron varias veces, que es de estrategia, que como que mucha gente no está como muy prendida por este nuevo título de Marvel, pero el día de ayer dieron noticias acerca de un personaje que llegará a este equipo de superhéroes, creo que los Midnight Suns existen desde hace mucho en los cómics, pero un nuevo personaje se integra a este título y a mí la neta me gusta bastante. Durante ayer la cuenta oficial de Marvel's Midnight Suns reveló que nada más y nada menos que Venom, Venom llegará a este juego con su traje así todo tematizado de los Midnight Suns con amarillo y negro y todo el pedo. De hecho, curiosamente, el día de ayer durante la... hubo un takeover de la cuenta por Deadpool y entonces Deadpool le puso Deadpool Suns a esta cuenta. Ya saben que les gusta hacer esos juegos en redes sociales y todo el asunto y revelaron que Venom llegará al título. Recordemos que en la fecha original ya debería haber ya salido el juego, la versión de Switch quién sabe cuándo vaya a salir, pero Marvel's Midnight Suns estará disponible a partir del 2 de diciembre en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X o es el que ustedes tengan, mientras que la versión de Switch sigue sin tener fecha y pues Play 4 y Xbox One pues tampoco tienen fecha. La neta, seguramente aquí en Broder jugaré y le haremos un gameplaycito a Midnight Suns, es de cartas con estrategia, trae un personaje original, hay un chingo de aires de Marvel, Doctor Strange, Spider-Man, por ahí ya dijimos Venom, está también por ahí Capitán América, Iron Man. Los clásicos, recordemos que pues los juegos de Marvel como que van variando entre calidades, ya veremos cómo le va a este título de estrategia, lo están haciendo los creadores de XCOM, entonces debería de quedar bien. En noticias bastante importantes y que son como chismes, rumores o algo por el estilo, el día de hoy la gente encontró en los listados de chamba que Naughty Dog está contratando junto con el estudio con el que realizó el remake de The Last of Us, están contratando gente para un nuevo juego. Este posteo de busca de chamba, todo fue encontrado en un sitio conocido como Push Square, que se dedica a repartir estos links donde ustedes pueden aplicar para que los contraten y pues por ahí encontraron que este estudio, lo que dice es que PlayStation Global está buscando un productor senior para que trabaje en un nuevo desarrollo interno dentro de PlayStation y pues este listado dice que están trabajando junto con PlayStation Studio Visual Arts, que fue el equipo interno de PlayStation que trabajó en el remake, segundo remake, bueno el más nuevo que salió de The Last of Us, junto con Naughty Dog, entonces ya empezaron las teorías de qué es lo que pueden estar trabajando. Por ahí en el listado, se los voy a ver cómo dice, dice, este proyecto es visiblemente especial o como muy importante para la compañía y está siendo desarrollado en colaboración con Naughty Dog. Además, no se ha anunciado, pero tenemos la visión de que va a ser un producto que se va a lanzar y que va a ser exitoso y pues queremos que haya un expertise de un productor senior que trabaje en este título. Por acá además, el único que dicen que sea alguien que haya trabajado en otros juegos triple A, entonces quiere decir que es un proyecto importante dentro de Naughty Dog y pues miren, a ver, Naughty Dog hizo The Last of Us parte 2 hace unos añitos, luego también por ahí se dice que están trabajando en la tercera entrega, tal vez es esta. Por ahí también está trabajando en el multiplayer de The Last of Us, también tenemos que hay unos rumores, unos chismes de que dicen que Naughty Dog está trabajando en un juego sci-fi, tal vez es este proyecto. Y por último, lo último que sacaron fue The Last of Us, digo The Last of Us, fue Uncharted Legacy Collection en la PC donde pueden checar el gameplay que le hicimos por aquí en BroDBG Conadro, en nuestra sección de Master Race. Pero pues ya veremos qué es el nuevo proyecto que está trabajando Naughty Dog. Ojalá sea la parte 3 o algo, no sé, algo nuevo. En noticias de PlayStation Plus, después de que en la mañana ya se filtraron los juegos de PlayStation Plus, ya los revelaron de manera oficial los juegos que veremos en el mes de noviembre de 2022. Y fíjense que tenemos, está chida, está chido el line-up, pero noviembre, disponibles del primero al 5 de diciembre tendremos Nioh 2 en su versión remasterizada, o sea, la versión que salió para PlayStation 5. De hecho hay una cajita ahí muy bonita que trae Nioh 1 y Nioh 2 para nueva generación. Ya se la saben, Team Ninja, este juego que parece ser muy similar a los juegos de Souls, pero tiene su propia esencia. De hecho aquí le hicimos un gameplay en el canal a Nioh 2, lo pueden checar. A mí me gusta mucho, temática japonesa, yokais, espíritus, muerte, está bastante, bastante cool. El 1 creo que me gusta más en cuanto a historia, pero el 2 gráficamente se ve muy chido con estos demonios de fuego y estos ambientes muy japoneses de un Japón feudal. También el otro es Heavenly Bodies para PlayStation 4 y PlayStation 5. Este es un título, básicamente juega con las físicas, se llama Heavenly Bodies porque hay cosas como de gravedad y flotan, hay unos muñequitos y todo el asunto. Y el último es Lego Harry Potter Collection que incluye, ahí les va, Lego Harry Potter 1 al 4 y Lego Harry Potter 5 al 7 porque salieron separados. Ya ven cómo es este asunto. Para que ustedes jueguen en esta Navidad, en estas épocas decembrinas, en estas épocas de frío, los títulos de Harry Potter en el Lego que la gente están chidos, muy similares a los de Marvel, a los de Jurassic Park. Entonces, entranle PlayStation Plus a partir del 1 de noviembre al 5 de diciembre van a poder descargar estos juegos si ustedes están pagando el servicio y ya se la saben, si no los descargan y se pasan, se la pelan. Si no dejan de pagar tampoco los pueden usar, pero chido, PlayStation Plus de noviembre. Y en la noticia importante del día, fíjense que la gente de CD Projekt Red anda muy activa. La semana pasada dieron anuncios de que estaban, bueno, hace como dos semanas de que estaban trabajando un chingo de cosas. La secuela de Cyberpunk, proyectos secretos, una nueva entrega de The Witcher. Pues el día de hoy revelaron que uno de estos tantos proyectos de The Witcher que tienen a lo largo de los años es un remake del primer título de la franquicia. Está siendo desarrollado por un equipo conocido como Fool's Theory y lo están haciendo en Unreal Engine 5. Este proyecto es conocido por ahora dentro del estudio o como en estos nombres claves como Canis Majoris, que ya lo habían revelado la vez pasada que dieron anuncios de The Witcher. Y pues es el remake de la primera entrega. Yo creo que vale mucho la pena que le entren ustedes a jugar The Witcher en sus tres entregas completas basadas en los libros originales de The Witcher de este señor polaco. La neta, orgullo nacional de Polonia, The Witcher, CD Projekt Red, Cyberpunk 2077. Ahí va caminando poco a poco. Todavía estamos esperando la versión de The Witcher 3 para actual generación. O sea, ahí CD Projekt Red la ha sabido medio maniobrar después de la cagada que le pasó con Cyberpunk en su lanzamiento. Dentro del comunicado, pues ahí la gente de CD Projekt lo va a leer. Cito, así, cita, así lo va a poner. Dice, este The Witcher es el primer juego con el que toda esta aventura empezó. Estamos muy orgullosos de que esto existe. Es el primer juego que hicieron. También fue un gran momento para ellos porque fue cuando como que CD Projekt Red puso así su pie en el mundo. Dijo, aquí estamos. Y The Witcher es una franquicia que puede pegar. Ha crecido muchísimo varios juegos. Un juego de cartas, serie de Netflix. También por ahí obviamente están los libros que repuntaron. Hubo una colaboración con Soul Calibur donde vemos a Geralt de Rivia en este título. Pero por aquí dicen, están colaborando con Full Theory. Les excita mucho, les emociona mucho este proyecto. Además de que conocen bien el material fuente de donde salió The Witcher. Entonces seguramente la primera entrega va a ser. Está igual de increíble que las otras. Ya mejorada, a ver, vamos viendo cómo queda si está al nivel de The Witcher 3. La historia, yo les digo que está chida. El equipo que está desarrollando es el título Full Theory. Pues ya había trabajado anteriormente en soporte para The Witcher 2 y The Witcher 3. Entonces tienen todo el expertise de cómo se maneja la franquicia. Y seguramente la harán bastante, bastante bien. Lo único malo es que no tenemos ni fecha tentativa, ni nada. Ningún anuncio de cuándo vaya a salir. Solo que están ya trabajándolo. Seguramente ya llevan un rato haciéndolo. Espero que lo veamos muy pronto. Pero The Witcher renace como el Fénix. El primer título. Y ya para cerrar muchachos, tenemos noticias de Dragon Age. Red Wolf, la nueva entrega de esta saga de títulos RPG. Donde el día de hoy, el día de hoy EA, pues comentó que ya... Bueno, EA y Bioware, porque Bioware es el que está siendo la encargada de hacer Dragon Age. Ahí comentaron que ya, a partir de hoy, que hoy terminaron el alfa del juego. O sea, es un alfa completamente jugable. Recordemos que los estudios tienen como metas. Y les van poniendo metas a ciertos tiempos. EA, que es el publisher. Bioware es de EA, pero pues ellos trabajan para ellos. Entonces les van poniendo como metas de tal día tienen que entregar. Tal día tenemos que ver un alfa. Tal día tenemos que ver un beta. Hoy, a través de un post en el sitio oficial de Bioware. Comentó ahí el general manager que se llama Gary McKay. Que por fin llegaron a esta meta de entregar un alfa. Ellos, la última vez que habían hablado más o menos de Dragon Age fue en febrero de este año. Y hoy comentaron que ya es un alfa completamente jugable. Que ya se puede jugar de principio a fin el título en esta versión alfa. Seguramente le falta un chingo de corrección. Que los gráficos, que las texturas, algunas mecánicas, algunos bugs y todo. Pero ya hay un demo, bueno, un demo interno completamente jugable. Y recordemos que Bioware últimamente, o desde hace un tiempo, desde el fracaso que fue Anthem y todo este asunto. Como que han sido mucho más vocales de cómo va el desarrollo de sus productos. Entonces, Dragon Age está en buenas manos. Y pues ojalá, ojalá pronto sepamos más acerca de esto. Creo que por ahí vimos un mini trailer y algunos concept arts que revelaron en eventos pasados, en años pasados. Entonces, chido por Bioware. Y ya una noticia más extra por ahí. Nuestro tío Hideo Kojima, aparte de que anunció que compró el nuevo disco de Taylor Swift, Kroxima Midnight. Pero también por ahí reveló, en una entrevista con The Guardian, una revista bastante popular en el mundo. Reveló, no dijo nada, pero el güey dice otra vez, o sea, en sus discursos de Don Kojima. Siempre anda diciendo así como choros. Y dice que su nuevo juego es un nuevo medio de comunicación, un nuevo medio de expresión. O sea, Death Stranding nos sorprendió bastante porque es un título que se trata de caminar. Y de visitar y de entregar cosas y de ser un mensajero. Pero que tiene una historia súper chida. Mecánicas súper clavadas. Entonces, ahora dijo que es un nuevo juego, del cual ha soltado pistas y sale Death Stranding. Y todo este asunto, pues que es un nuevo medio. No sé a qué mecánicas o no sé qué le vaya a dar. Pero, este... Ya veremos cómo le va a nuestro tío Hideo Kojima con esto. Ojalá disfrute también de su disco de Taylor Swift. Y mientras, este... Pues espera, a ver qué está haciendo Kojima Productions y compañía. Y bueno muchachos, esto fueron las noticias del día de hoy. Miércoles 26 de octubre, es cumpleaños de mi papá. Un saludo, si me estás viendo. No sé si me estás viendo. Pero un saludo. También recuerden que este fin de semana nos vemos el sábado y domingo en la Mole Horror Edition. Donde estaremos ahí todos medio disfrazados y haciéndole ahí muchas cosas. Va a haber cosas que no han estado en la BrodeBG Shop. Mis juegos favoritos. Tal vez, y solo tal vez llegan algunas. Algunas suites. Estos 40p, nuestra versión de BrodeBG con Artemio Urbina. Así que muchachos, nos vemos el sábado y domingo en la Mole Comic Con. Recuerden, tenemos una presentación especial a la 1 de la tarde, el sábado. Sigan disfrutando de todos los contenidos que tenemos aquí en BrodeBG. Reseña de Bayonetta. Gameplay de Valkyrie y Lycium. Por ahí el viernes tenemos una sorpresa con Boost Power Profiles. Sí, ya cambié el set. Se cambió. Sí hay pared aquí. Aquí pronto lo van a ver renovado. Espérenlo pronto. Estamos aquí. Miren, tengo aquí mi PBM muy bonito con mi míster y hay consolas viejas y todo el asunto. Muchachos, cuídense y fonalab. Miren, tengo aquí mi PBM muy bonito con mi PBM muy bonito con mi PBM muy bonito con mi PBM muy bonito.